La Hinchada Chilena Y acabo de escuchar en la radio que tengo restricción vehicular Estoy hasta el Loli Hoy andamos aquí con mis hermanos Víctor aquí En busca de bolivianos, no hay ni uno ¿Has visto? Hoy andamos bolivianos, ¿ustedes son bolivianos o no? Sí, pues Sí, pues andamos buscando bolivianos Viva Bolivia Aquí encontramos los autos que llegan los bolivianos Son los verdes Son los de verde y dijeron Aquí ha llegado ya la selección boliviana Ya llegó Y aquí no, aquí llega el PT Y mira, aquí llegan los jugadores Yo he contado a los agentes de Bolivia Que estamos filmando para algo Y que la selección que los de verdes Están entrando por alguna puerta en especial No Oye, arrugato ¿Por qué no tiraste la talla Si no se bolivianos? Oye, la miradita que yo lo pegó, ¿eh? No está muy amigable No está muy amigable ¿De Bolivia? ¿De Bolivia? No, de Inglaterra ¿De Inglaterra? Sí Ah, por el verde, ¿no? No, no No, no, no Ah, que pensábamos que voy a ser de Bolivia No, no Vale No, 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 no Vamos chilenos Estamos chilenos Esta noche Tenemos que ganar Pero a punto de que la selección Saca y saca la cancha ¡Gracias! 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 Ahí está. Un brazo. Si... ¡Gracias! 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 Atención Chileno de Corazón, CHI, LLE, CHI, LLE, CHI, LLE, Viva Chile.